Muy buenos días, amigos. Amigos y amigas del programa Tierra Libre que se escucha en una hosta región del sur del país. También aquellos que nos escuchan vía internet en el norte del país y también a lo ancho y largo del mundo. Acusamos recibo de muchísimas salutaciones. Saludamos a Sirio López. Sirio, Sirio, están los libros, los tres libros aquí en la radio. Teibo hoy no pudo venir, está en salto, Teibo Teibane, lo viene a retirar a la radio. Los tres libros que tú le regalaste. Sí, además tengo más libros para dar aquí y los pueden pedir al 091-308598. El que quiera un libro me lo pide y yo se lo doy. El libro de... El doctor en filosofía Sirio López Velasco, catedrático de la Universidad de Rio Grande do Sur. Bien, esta va a ser una emisión especial, vamos a, desde Tierra Libre, un programa vinculado a lo agrario, a lo rural, a los derechos humanos, a los bienes naturales, a los recursos naturales. Hoy le vamos a dar especial énfasis al tema Bolivia. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el domingo pasado estábamos entrevistando a un ex ministro del gobierno de Evo Morales. Bueno, hoy ese ministro está asilado en una embajada que se mantiene en reserva. Y a las pocas horas de haber terminado este programa, su vida corría peligro. Entonces, fíjense en la importancia de escuchar Tierra Libre, ¿no? O sea que la noticia en el momento. Vamos a... Ya nos dieron, nos mandaron una carta y nos pidieron que la editaramos hoy. La carta me dice Vicente Lima, ya había sido comentado en la mañana aquí en estos micrófonos de SX36 Radio Centenario. Y a las 20.36 estaba editada en el Diario del Observador. Pero bueno, nosotros vamos a compartirla con ustedes, la carta que envió José Mujica Cordano. Y hacer un par de comentarios con respecto. Vamos a pedirle a Vicente Lima el texto de la misma. Adelante, Vicente. Montevideo, 16 de noviembre de 2019. Estimada señora Janine Áñez. De mi mayor consideración, quiero por este medio ocupar unos minutos de su tiempo y llegarle a su corazón con estas pocas letras que encierran el clamor de muchos. No es mi intención juzgar lo que no me corresponde, ni laudar lo que es deber de otros. Vengo a expresar ese clamor respetuosamente con la esperanza de que llegue a su oído. Hay un momento en la vida de los hombres y mujeres en las que decide no solo su destino, sino como serán recordados. No todos, no todos pueden elegir esa situación. Ese es el tiempo que usted, de algún modo, decidió que fuera el suyo. Por eso, usted está en el momento más definitorio de su vida política y, por supuesto, más importante aún, de su vida toda. He decidido, como un puñado apenas de hombres y mujeres en el mundo, el curso de su vida y, con ella, la de millones de personas. Este es el tiempo en que usted debe elegir cómo la recordará su pueblo y la historia, no solo de su país, sino la universal. Por eso, tenga usted la certeza que, con mucho respeto, el viejo que suscribe estas pocas líneas le pide, en función de la experiencia de vida por la cual mira América, con una distancia despegada de luchas y pasiones propias de la coyuntura, que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo. En un momento tan difícil para todos, y decidió hacerlo. Sabemos que está en sus manos la voluntad política es suya. Gobernar es siempre y antes que nada pensar en el sufrimiento ajeno y ejercer la voluntad de aliviarlo. No pude haber más palabras para una petición tan simple y de ejecución tan clara como la que le estoy formulando. Desde el corazón de mi país le escribo a su corazón, esperando hallar eco en él, de su mejor sentimiento. Le saluda José Mujica Cordano, ex presidente de la República Oriental del Uruguay. Bien, un par de consideraciones y fíjense en ustedes la diferencia, ¿no? Recuerden ustedes la carta del Che Guevara, la despedida a sus hijos, donde les dice que sean sensibles y que se conmuevan por cualquier injusticia, en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo. Vayan anotando ustedes la diferencia. Acá José Mujica dice al inicio, en el primer párrafo, No es mi intención juzgar lo que no me corresponde, ni laudar lo que es deber de otros. Primera anotación. Segunda anotación. Acá hay un reconocimiento tácito como que es presidenta. Es una carta de un expresidente a quien es la presidenta usurpadora. A una presidenta auto nombrada. Ella misma se nombró y la cinta se la pusieron los militares. Yo pienso que, como decís vos, Luis, esta carta es un reconocimiento al gobierno de facto, en este momento, autoproclamado. Y me parece que Mujica es muy grave lo que hace. Es muy grave. Otra vez, otra vez, reconociendo un gobierno de facto militar. Y no solamente eso. En estos momentos tenemos que decir acá que nos llegan noticias que están masacrando gente. Hay sangre, hay muertos, hay muchos muertos. Nos mandan material en video, que evidentemente no lo publicamos porque no es ético, pero de masacres, mujeres jóvenes masacradas, ensangrentadas. Son imágenes terribles. Esto lo están haciendo los militares. Los militares están disparando con balas de fusil, con balas de... No son balas de goma. Están matando gente. Vemos también cómo están llegando campesinos, evidentemente, que vienen de parte de... A defender el gobierno de Evo Morales, que vienen, que bajan a la ciudad, que llegan a La Paz. Es decir, camiones enteros. Por otro lado, también hay imágenes de cómo hay caravanas del ejército. En este momento es muy posible que hayan enfrentamientos en las calles. Es que hay... Es muy posible. No tenemos, evidentemente, toda la información. Después trataremos de comunicarnos, a ver si hay más información. Pero, evidentemente, la situación en Bolivia, en estos momentos, ahora, es muy angustiante. Bueno, totalmente con lo que acaba de plantear Eduardo. Pero también hay algo, más allá del reconocimiento a una presidencia usurpada, donde se menoscaba, se bastardea, se prostituye, lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Bolivia. Hay algo mucho más grave, y es la responsabilidad que tuvo y la complicidad que tuvo José Mujica en la designación de Luis Almagro como Secretario General de la OEA. Es bueno hacer memoria, es bueno recordar que los servicios de inteligencia de Cuba, los servicios de inteligencia de Venezuela, y el propio, en aquel momento, vicecanciller del Ecuador, el uruguayo ecuatoriano Quinto Lucas, le advirtieron, es decir, por tres formas distintas, le advirtieron el peligro en la designación de Luis Almagro, los riesgos que esto iba a traer. Es decir, en política no hay casualidades, no hay inocencias, siempre se mide lo que se va a hacer. Y acá se sabía lo que iba a ocurrir con Almagro, en el contexto latinoamericano, como fiel y funcional y servil a los intereses geopolíticos del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Mujica fue el que le dio el aval a los gobiernos para que designara a Almagro, es decir, que él es el primer responsable. El gobierno de Venezuela le dijo, nos va a hacer la vida imposible, nos va a boicotear. Eso lo dijo el gobierno de Venezuela, se lo dijo a Mujica. Entonces, está bien una carta, es decir, lo que es una carta, pero una carta donde se ponga lo que se tiene que poner arriba de la mesa. Por supuesto que reconocemos que hay, en términos de un presidente o de un expresidente, en términos protocolares, y que hay que cuidar la forma, pero cuidando la forma y el estilo, se puede escribir una carta a la altura de las circunstancias, con ética y con responsabilidad. Esta carta le hace falta muchísima ética, más responsabilidad, compromiso, autocrítica y decir, yo soy el responsable, en una cuota aparte. Yo soy culpable y cómplice de la designación de Almagro. Porque atrás de todo esto, si bien está, la, digamos, la clase alta de Bolivia, una cierta clase media de la zona de Santa Cruz, con todas las connotaciones que tiene, pero también está las fuerzas externas. En este momento, me acaba de llegar a informar, en este instante, información documental, pruebas documentales, de munición, granadas, balas, de origen de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo? Desde hace años, el ejército y las fuerzas policiales de Bolivia, no le compran armamento ni municiones al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, así que queríamos hacer esa aclaración. Por otro lado, nos enviaron una nota que salió editada ayer, salió editada en la televisión de, en la televisión de Bolivia, ayer en la tardecita, donde un analista, Jorge Ríster, habla sobre lo que está pasando en Bolivia. Es muy extensa, vamos a pasar el contenido central, vamos a tratar de compartirlo con ustedes. Nos lo han pedido autoridades del gobierno de Evo, así que vamos a tratar de dar cumplimiento a una parte de lo que nos han pedido. Bueno, como siempre hay problemitas técnicos, vamos a decir que el jueves pasado, en la Plaza de Libertad, mucha pena y con mucha tristeza, a la ciudad, y a otras familias que están viviendo una tragedia. Exactamente, para quienes no se están dando cuenta de qué está pasando, tú nos vas a dar luces, porque primero salieron a la calle los movimientos cívicos, renuncia, presidente, ahora están los movimientos sociales en las calles, y si esto no ha mejorado, más bien tiende a empeorar, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que mirar esto desde el análisis político de forma muy fría y es como una partida de ajedrez. Cada uno de los bandos juega lo suyo y juega por conquistar el poder, por mantener el poder. Desde la oposición, desde la que era la oposición y hoy es el gobierno, se buscó desplazar a Evo Morales del gobierno. Y esta fue la obsesión, porque ya no era ni siquiera un objetivo, era una obsesión para terminar con una serie de elementos, revanchas personales, en conos políticos, luchas ideológicas, administración del Estado, fundamentalmente administración del Estado. En ese marco de cosas, se dan tres momentos muy importantes, Miriam, donde la oposición de aquel entonces, hoy gobierno, desperdicia sus posibilidades de seguir controlando la agenda del país. Y esos tres momentos son cuando Morales ofrece diálogo, cuando le petición, diálogo que es rechazado, cuando peticionan que había que cambiar rápidamente toda la corte, todo el órgano electoral, más los tribunales departamentales, y cuando también rechazan la convocatoria a elecciones. Y le explico por qué muy rápidamente. ¿Por qué en el Mo... Bueno, se ha cortado la transmisión. Establecerle los mínimos, establecerle también a Morales condiciones para poder avanzar en lo que se buscaba, que era órgano electoral nuevo y proceso de elecciones nuevo sin la participación de Morales. Rechazado eso, acentúan los pedidos. Y dicen órgano electoral nuevo. Necesitamos los bolivianos un órgano electoral nuevo. Eso no hay absolutamente ninguna duda. No hay duda en eso. Pero ¿cómo lo van a hacer ahora? Explico esto. En este momento, para poder elegir seis vocales del órgano electoral nacional se necesitan dos tercios de la asamblea. Esa asamblea la controla el señor Morales. Para elegir vocales departamentales se necesitan dos tercios de las asambleas departamentales. Una gran parte de esas asambleas departamentales con dos tercios las controla el señor Morales. Una vez que estas asambleas departamentales diseñan las ternas, eligen las ternas, eso se envía a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados eligen los vocales departamentales con dos tercios también que solo tiene el señor Morales. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Que en el ámbito institucional todo el proceso electoral, porque la presidenta no puede convocar elecciones, todo el proceso electoral está en manos de la asamblea legislativa que la maneja absolutamente el señor Morales. Esto no ha medido la gente es decir, ha habido un pésimo cálculo político. Y un desconocimiento de cómo se hace política y de las normas para proceder con todo esto. Solo este proceso que te acabo de comentar abreviadamente, con toda la voluntad, les puede llevar 30 días. A la señora Janine Áñez al día de hoy le quedan 67 días de gobierno, no le queda más. El día lunes le quedan 64. ¿Por qué 64 días? Porque ella tiene 64 días más a partir del día lunes, llegamos al 22 de enero y se acaba su mandato. No se puede quedar ni 10 minutos adicionales. No se puede quedar porque termina el mandato por orden constitucional. Y ese es el tiempo que le queda para nombrar vocales y que el nuevo órgano electoral pueda convocar elecciones porque convoca el órgano electoral. no la presidenta. Solamente puede convocar un presidente cuando ha existido una revocatoria de mandato. Eso dice el artículo 171 de la constitución. No es el caso. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Y el tercer punto era exigirle la renuncia. Cuando le exigen la renuncia, Evo Morales había tomado dos vías. La primera era desmovilizar con la policía. Hace exactamente una semana y la policía se amotinó. ¿Y a por qué se amotinó? Eso es análisis. Y eso es la parte. Eso sí. Se amotinó. Cuando se amotina la policía y cuando el ejército toma esa decisión de sugerirle que se retire, Morales tenía dos opciones. O resiste y les dice que no se va a ir como Allende y podría ser un final trágico. O espera que en ese momento el señor Calimán venga con todo el armamento y lo retire y renuncia. Pero renuncia no derrotado, denuncia y esta es la mala lectura de la oposición. Renuncia con un objetivo político fundamental, estratégico, desmovilizar el país. Con su renuncia más la toma de posesión por parte de la presidenta Áñez del poder del país de los sectores ciudadanos movilizados lentamente regresan a sus casas y se desmovilizan. Hoy día están absolutamente desmovilizados y ahí alguien decía que los movimientos sociales están anquilosados, que son maquinarias viejas, burocratizadas. En el momento en el que Morales ve que se retira el sector de clase media hacia su casa aparecen los movimientos ciudadanos. ¿Quién domina la calle? Los movimientos sociales. ¿Quién domina ahora la calle? El MAS y Evo Morales. ¿Quién tiene la agenda de la calle? El MAS y Evo Morales. ¿Quién tiene la agenda? Bien, esto era para dar una idea de qué es lo que está pasando, esto era un comentario que se hacía ayer por la tarde en la televisión boliviana y que daba una realidad de que Evo Morales no salió derrotado sino que está fortalecido. Y en ese sentido hay que escuchar lo que dijo Putin en la conferencia del VIX en Brasilia. En primer lugar reconoció transitoriamente a la presidenta ¿por qué? Bueno, porque tienen grandes negocios industriales con Bolivia. Está el tema del litio, está el tema del gas, está el tema de la industrialización. Está mucha plata depositada por el gobierno ruso. Y en segundo lugar al ver que hay movimientos sociales en Latinoamérica hay inquietudes y hay que darle soluciones. No dijo hay que salir a dar dictadura y hay que darle palo. No, no. Buscar soluciones y respetar los movimientos sociales. Eso es para que se diga y se tenga más información de lo que está ocurriendo en Bolivia. Bien, Eduardo. Sí, el jueves entonces está le diciendo que se manifestó en Montevideo solidarizándose con Bolivia. No al golpe de Estado en Bolivia por la defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos de nuestra América Latina. Entonces, el jueves se hizo una manifestación bastante contundente en la Plaza Libertad. Y, bueno, saludamos y esperemos que el pueblo uruguayo y todos los pueblos latinoamericanos sigan apoyando esta situación que, como repetíamos y repetimos, es muy grave en estos momentos en Bolivia. En el día de ayer en la noche había nueve militantes campesinos cocaleros de la zona de Chapare que habían sido asesinados. Hoy en la mañana eran diez. Y lo que está comprobado era que era munición de guerra por tierra y por aire. Es decir, se los ametralló por tierra y por aire. Es decir, es muy serio. Con el agravante de ayer por la tarde la presidenta la presidenta Agnes Yanine Agnes presidenta de facto presidenta asurpadora emanó dictó un decreto en el cual autoriza a la fuerza armada y policial a reprimir con total impunidad y sin ningún tipo de responsabilidad. Como decía el analista Jorge Richter, le quedan a partir de mañana lunes 64 días de gobierno y va a tener que responder ante la justicia nacional de Bolivia e internacional sobre estos delitos de lesa humanidad que ya le están condenando bolivianos que están fuera del país como delitos de lesa humanidad. Y en ese sentido queremos decirle que hasta ahora el embajador renunciante de Bolivia sigue siendo embajador hasta tanto no se le acepte la renuncia y se haga el traspaso protocolar a los usurpadores es decir todo lo que es la documentación arquero de caja autorizaciones de firma etc. existe Sí mientras tanto desde Bolivia nos siguen llegando material de videos audios han cerrado las radios indígenas las radios populares las han cerrado por sedición y en este momento desde Bolivia esperan que internacionalmente se le dé información primero a la gente aymara que en este momento baja a las ciudades en camiones a pie de todas formas llega y se concentra y por otro lado una violenta represión como decíamos recién con balas de no eran balas de goma eran balas de armas de guerra y nos llegan incluso imágenes realmente muy sangrientas de morgues de muertos en este momento hay muertos en Bolivia y nos piden que denunciemos y aquí estamos denunciando aclaremos aclaremos de que este programa está siendo escuchado ahora en Bolivia y también está siendo escuchado en alguna embajada donde hay militantes sociales y gente del gobierno que ha tenido que pedir asilo político adelante Eduardo si este golpe blando se convirtió en un golpe duro hay una feroz represión militar en Bolivia y al grito de guerra civil en este momento es muy posible la guerra civil cuando denuncia cuando renuncia Evo Morales habían incendiado la casa de su hermana y a raíz de eso lo que pedía era bueno toquenme a mí pero no a mi familia esto es una cuestión evidentemente que fuerzas fascistas son nazis hay que ver que este movimiento tiene un origen de croatas que huyeron a Bolivia después de la guerra que eran nazis y en este momento están vivitos y su coleando son nazis racistas además blancos arios y bueno estos son los que están causando una que todo este golpe sea muy violento y esto está apoyado directamente desde Estados Unidos el líder el macho camacho es uno de la camada de Diopolo López este de Bolsonaro esto está apoyado directamente desde Miami son fuerzas fascistas totalmente de acuerdo habría que en el caso de Camacho que tiene su madre de origen croata están vinculados a lo que es el nazismo puro a los a lo que fue la migración pos segunda guerra mundial a Sudamérica hay que recordar que lo que antes era Yugoslavia y ahora es Croacia fue durante la segunda guerra mundial el refugio mayor y el mayor predominio nazi de las potencias del eje en territorio Yugoslavo lo que hoy es Croacia y lo que estaba este acusados de delitos de de esa humanidad lo que hicieron fue emigrar a Sudamérica fundamentalmente Brasil Paraguay Bolivia y Argentina si nosotros por lo menos yo opinaba que el mantenimiento de fuerzas reaccionarias en un ejército que no se ha purificado dentro de un gobierno que tendría que ser de cambio también ha conducido a esto es decir hay fuerzas intactas y esto tendríamos que sacar una elección de acá a Uruguay que en este momento yo saqué una nota de nuestro blog donde sacaba fotos de de la embajada americana uruguaya aquí en la rambla montevillana donde se le instruía a los oficiales uruguayos cursos de seguridad por la fuerza de paz evidentemente aquí estamos criando cuervos y cría cuervos y te sacarán los ojos me parece una situación bastante peligrosa y nos puede dar Bolivia la enseñanza de todo esto de cómo mantener un ejército y darle vida sin haberlo purificado bueno purificado me digo dentro de doctrina de seguridad nacional como es que se le llama y en este momento los ejércitos vuelven a encamarse y a reprimir a los pueblos totalmente de acuerdo con lo que estás planteando Eduardo es una jugada del imperio que en realidad lo deja muy mal parado muy mal parado y los pueblos saben saben realmente dar la respuesta que tienen que dar en ese sentido es muy importante lo que la respuesta que se está dando vamos a tratar de compartir con ustedes la opinión que tenía hace unos días atrás esta esta rata funcional del imperio el doctor Luis Almagro quien fue hombre de confianza de Mujica vamos a tratar de compartirla con con este con con ustedes a ver si si es posible Vicente Lima ahí bien esto es la prueba documental de que esta rata secretario general de la OEA es de lo peor que ha tenido Uruguay ha sido tan lacra y tan tan rata que ha superado a quien también representaba a la OEA en agosto de 1961 cuando se retiró cuando se expulsó a Cuba de la Organización de Estados Americanos ha sido peor fíjense en la lacra que es Luis Almagro bueno vamos a pedirle a Vicente Lima la pausa la tanda comercial y después seguimos con ustedes con contacto desde México con el brigadier general aviador Walter Martínez Alves adelante Vicente